Hola a todos, yo soy Beis de Bloglastacia, de los libros y momentos de escritura Hoy os traigo el primer unboxing, ¿vale? Porque me acaba de llegar un paquete Es de Urano Y no sé, la verdad No sé qué pueda haber, no me acuerdo Pero bueno, aquí está Que bueno, vamos a abrirlo A ver, a ver Joder, no me ha costado nada sacar El libro con una mano Y... Este libro es gay Tenía un montón de ganas, la verdad De recibirlo, es una pasada ¿Veis? Bueno, pues la verdad es que tenía Un mogollón de ganas de recibir este libro ¡Ay, qué guay! Mira, trae marca páginas Es una pasada Trae estos cuatro marca páginas Con la bandera gay ¡Oh, qué guay! Y bueno, la verdad es que tenía un montón de ganas De recibir, esto tiene ilustraciones y todo Me hacía mucha ilusión Y yo qué sé Es una pasada Y aquí está la cartita esta Que se va a entrar en todo el libro Y yo qué sé La verdad, esto está siendo muy guay Creo que no tiene nada más No, no tendrá nada más No, ya está Está muy bien ¡Oh, qué guay! Pues esto está siendo muy guay La verdad Llevo ya recibiendo paquetes mucho tiempo Pero nunca había grabado un unboxing No sé, no tenía muchas ganas Pero ahora ya que... Que... Bueno, pues he recibido uno así De... Este es el primero que recibo De Urano Urano ¿Vale? No de Puck O es de Puck No, no es de Puck Es otro sello Y bueno, la verdad es que está muy bien Está muy guay Aquí tiene un pequeño Pero bueno, no importa Dejo, qué guay Es genial Es genial Bueno, pues yo creo que de este libro Sí que voy a hacer una reseña Cuando me lo lea, ¿vale? Pues ya haré una reseña Y bueno, hasta aquí el unboxing Espero que os haya gustado Si eso... Cada vez que me llega un paquete Haré uno Y ya está Y bueno Hasta el próximo vídeo Chao